Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Yo soy Dispectro29 y estamos en un nuevo video sobre Star Wars Battlefront 2 Antes de que lo digáis si, Yoda la verdad que le han acercado muchísimo de personaje Como podéis ver en el menú, en cambio por ejemplo, tú vas por ejemplo al Carrera También al General Gribus, es muy raro la verdad Se han acercado demasiado a los héroes y villanos, pero bueno, da igual Ahora si seguimos, como podéis ver el modo multijugador tiene muchos modos Y hoy vamos a seguir probando y nos vamos a meter en este, Enfrentamiento entre héroes Un modo la verdad que me gusta bastante, en el que son dos héroes y dos villanos Y va por tres rondas, la verdad que mola mucho esto jugar con algún amigo Y sobre todo lo más importante es que, si tenéis suerte, intentar jugar con alguien Porque la verdad que esto va de estrategia Coger un héroe que concuerde con otro héroe y así podéis ganar las tres rondas Hay que decir que si nosotros ganamos una ronda Depende que héroe villano hemos cogido, ya no se podrá coger para la siguiente ronda Eso tenerlo en cuenta, porque no siempre se puede coger, por ejemplo, tres peces an aquí Si has ganado, pues no, eso está así Ahora nos acaba de tocar Yaku, y esperamos a que se cargue Vale, ya se ha cargado chicos y chicas Parece ser, falta un jugador en nuestro equipo Creo que la partida no está empezada, porque, bueno, tienen puntuación cero Entonces significa que no está empezada Ahora vamos a coger Podemos coger, empezarán aquí, ni reventar Podemos coger también Obi-Wan O Yoda La verdad que ahora mismo un blaster no me interesa Vamos a ver que coge el compañero este Si no, cogemos algo rápido Podemos coger Vale, él se ha cogido a Yoda Pues yo me cojo a Luke Y esta skin es la de Hot, chicos, como podéis ver Pero a mí me gusta esta La de Jedi, la de Return of the Jedi Esta mismo La esperamos y a ver qué tal A ver qué ha cogido el otro equipo Vale, se ha cogido una Capitán Phasma y un General Grievous Vale, la Phasma meterá la habilidad esta de la torreta O sea, hay que tener bastante cuidado Y sobre todo ir juntos, es lo importante Aquí no podéis ir separados Porque es que si no, vais a perder todas las rondas Para quien no lo sepa Si nos cargamos en una ronda a un enemigo Y nos esperamos a que acabe Y ganaremos la ronda Por eso es muy importante Si estás solo Y solo quedan dos enemigos Intenta cargarte a uno Para crear un empate ¿Ves? Ahora están esperando aquí A que entremos Ya verás Venga No Vale, vale A Capitán Phasma le he montado bien La verdad que molesta mucho en eso Su habilidad me molesta mucho No me gusta nada Esa O otra Me revienta Me ha reventado Vale, la he dejado yo a solo Esta ronda está perdida Buah, tío Yo quiero ganar No fastidios Cuidado, tío Métete en el campo Vale, la verdad que la hemos cagado No ha salido nada bien Ahora si puedo, vale Y no se coge Anakin Ya me lo cojo yo Para asegurarnos Aunque sea la primera ronda ganada Que esta, vamos No creo que la ganemos Ni de coña No A 15 de vida A Yoda Tampoco es tan bueno Para llegar a eso ¿Lo ves? La verdad que ha sido una cagada Pero bueno No pasa nada Vamos a coger a Anakin Y a ver que se coge Yo si fuese él Vamos, yo me cojo Y aunque sea Obi-Wan Y sobre todo Con esta skin De Tunica Jedi Por favor Que ya que la tengo yo Así vamos a Corden Vale, él se ha cogido a Luke A ver si a él se le da mejor Y ellos que cogen Vale, como podéis ver Han cambiado de villanos Esos villanos Que nos han ganado Que ha sido la Capitana Forma de General Gribus Ya no lo podrían coger No fastidies Que está FK Eh, despierta A ver, me los puedo cargar Pero Hombre, a mí me vendría bien Tu ayuda Vale, perfecto Vale, se están lleno Al final del mapa Hay que tener cuidado Con la Paralysis Del Kylo Ren No te lo has pensado muy bien Preparaos para Tienes más Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Con calma. Maestro del lado oscuro. He llegado con calma, con calma. Vale. Vale, vale. Pensaba que no me podía bloquear. Digo, eso es un bug de los que hay en el juego. Si os pasa es normal porque es un bug. Y ahora nos tiran. Vale. Solo queda este. Uy. Vale, estoy solo. Vale. Vale, como podéis ver, esto es lo que hace Anakin, la verdad. Una chetada. Me acabo de hacer a los dos yo solito. Y bueno, ahora estamos en empate. Ahora vamos a coger... Ahora me interesaría jugar... Venga, con Obi-Wan. Ahora se podría coger a Rey. O por ejemplo a Yoda. También se puede coger, por ejemplo, a Chiwaka. Para la habilidad esta, como voy a enseñar a continuación. Bueno. La habilidad de la granada, que los aturde. Buah, mira. Se ha cogido a Yoda, ni tan mal. Veo. Seguidme. Dios, se ha cogido al conde Ducco. La verdad que no va a durar mucho. Era un insulto para todo lo que representan los Jedi. Vale. Vale. Lo he cojado. Buah, está tocadísimo. No. Venga, fuera. Buah, está nada. Buah, Yoda. Cárgatelo. Venga. Ay. Buah. Reventada con Obi-Wan. Sí señor. Esto la verdad que es un buen héroe. Yo lo recomiendo muchísimo a Obi-Wan porque es... Me encanta, te lo juro. Y estas cartas la verdad que yo las recomiendo. Las mejores. Y ahora vamos a pillar. Venga, Han Solo. Vamos a probar Han Solo. Y voy a enseñarles las skins que hay y que tengo. Esta es la que viene por defecto. Esta es la del modo historia. Que en verdad no os voy a meter spoiler. Porque esa skin sale. No os voy a decir como. Cuando en el canal subamos el modo historia. Ya lo veréis. Y luego las demás. Las de la película de Han Solo. Y luego también tiene la de Endor. Que es con la chaqueta esa. Y también tiene otra. Bueno, no. Creo que no tiene más. Bueno, sí. Tiene la de Hoth. Y ya está. Que ahora mismo no me acordaba. Como podéis ver Rey tiene esa skin. Que esa es por... Creo que era por reservar el juego cuando iba a salir. De los últimos Jedi. Que mola bastante la verdad. La película y también la skin, claro. Vale. Va a ir a por mí. Vale. Perfecto. Hemos ganado. Y hemos quedado en el puesto primero. Ni tan mal. Ni... Perfecto. Ay, que no me salía la palabra esa ni tan mal. Porque ya es tu rata y ni ni ni. Bien. Buenísima. La verdad. A ver si tenemos suerte. Y se quedan estos... Estos dos compañeros. Y ahora jugamos con el... Héroes. A ver si con los héroes. A ver si hay suerte. Ahí que podéis ver. El mejor héroe. Soy yo. O sea, ahora sería jugar con los villanos. Vale. Ahora toca otro mapa. A ver si se quedan. Y hemos subido a Han Solo de 20 al 21. La verdad que no suelo jugar mucho con él. Pero bueno. Los créditos. A ver. ¿Cuántos? Vale. 390. Me sirve. Estos son los desafíos comunitarios de Yoda. Que tengo un vídeo explicando el calendario comunitario de agosto. Si os interesa. Si os interesa. Pasaos por el canal que lo tenéis. Que os lo explico todo claramente. Traducido al castellano. Y también os digo que hay desafíos de Yoda. Como podéis ver a continuación. Para que veáis que no miento. Vale. Y ahora otra vez nos tocaría con los héroes. Da igual. Vale. Se ha ido mi compañero. Nos esperamos. A ver si se une alguien. Y si no pues. Salimos y buscamos otra partida. Vale chicos. Por fin ha encontrado partida. Y vamos ahora a ver que se ha cogido el compañero. Vale. No. Vale. Ya ha entrado. Yo me voy a coger otra vez a Anakin. Porque me gusta. La verdad que va muy bien. Y ahí vamos. Estas son las cartas que tengo. Para que las veáis. Y ya está. Ya la empezamos. Atención. Los mejores héroes de la galaxia. Sus mejores enemigos. Todos competen en un combate regional. Vale. Hay que tener cuidado con Kylo Ren. El tirón y la parálisis. Que nos pueden hacer bastante daño. Y también con el general Gribus. Vale. Están ahí. La verdad que el spin es precioso. Como podéis ver. Atentos al frente. Ya te veo. Vale. No fastidies. Dios. Esto es como una batería de Clone Wars. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gribus. Vale. Está ahí. Ojalá hubiera sido esto en Felucia. Esto sí que hubiéramos... Vale. Con esto le rompéis la defensa. Y va que te cagas. Eh. Guau. Me he quedado encallado ahí, tío. Vale, vale. Vale. Calma. Yo sé. ¿Dónde va? Guau, tío. Con esas espadas nace, entonces. Nos metemos para adentro. Mi ejército acabará pronto contigo. Vale, ahí está. No. No soporto cuando luchan. ¿Podemos hablar? ¿Dónde crees que vas? No. Vámonos, vámonos. Ir con calma. No, ¿cómo? Le acabáis de ver. Fuerte. Esto es muy fuerte, te lo juro. No me lo puedo creer. Pero si estaba en la otra punta y me mata. De verdad. Qué asco, de verdad. A ver si me tengo una actualización ya. Por dios. Tanta bonificación, doble y tonterías. Pero bueno. Vamos a intentarlo otra vez con Anaki. Vale, venga, ya vamos. Vale, venga, ya vamos. Vale, hemos que quiten cuidado. Vale, la verdad que es fácil. Como es un tirador. Vale, y el otro también ha muerto. Perfecto. Muy bien, hijo. Así me gusta. Ahora vamos a coger a Obi-Wan. Luego ya, para acabar... A lo mejor cogemos a Han Solo, mira. Venga. Vale. A ver qué han cogido ellos. Yo creo que va a ser una Phasma... ¿Puede ser? Ah, mira, pues sí. Una Phasma y Dark Mold. Vaya, hombre. Dark Mold, con lo hábil que es, me da miedo. No. Yo prefiero que hubiera cogido a otro, no sé. Al Conde Dooku o a Darth Vader. Porque antes le hemos pegado una reventada en Yaku, que te cagas. Vamos por aquí. Vale, están ahí. Vale, ha puesto el droide. A mí se me ocurre una idea, pero es un poco loca. De... Voy por el otro lado. Que seguramente pensarán que estoy de camino, pero bueno. Eso. Seguro que podemos tratar en serio. No tenemos la vida a mí. Lucha contra mí. Lucha contra mí. Guau. Tío, venga. Lucha contra mí. Mataste a mi maestro. Ahora te tengo que matar yo. No, 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 no. No. Cárgatelo, Yoda. Por Dios. Por Qui-Gon y por Obi-Wan. Genial. Buenísima. Ahora para acabar, a ver qué se coge. Vale, pues yo me voy a coger lo de siempre. Como en la anterior partida ya cogimos a Han Solo y fue bien. Yo cojo a Han Solo. Ya está. Y ahora os voy a enseñar las skins que os dije. Pero a ver si me faltaba alguna. Esta, la de Corellia. Y estas son las de la película Han Solo. A mí me gusta esta, la de equipo de Beckett. Porque no sé, me gusta más que por ejemplo la de Huida de Corellia. También hay las de Lando Calrissian. Que molan mucho. Y también tiene una Chiwaka. Que está bien. Y ahora vamos. Vale. Ellos han ganado una ronda. Nosotros dos. A ver si ganamos esta. Y ya ganaríamos la partida también, eh. Y sería buena racha, la verdad. Vamos Rey, venga. Debes haber puesto una skin más chula, pero vale. Vamos por aquí. Si que no sé dónde está el Dark Mall. Ese es el problema. Vale, está ahí detrás. Vale, y Dal Vader está viniendo con la espalda. ¿Qué estás mirando? Vosotros no habláis mucho. Me enviarán a otros. Carga en posición. No, hombre, no. Buah. Era imposible, macho. Es que claro, un tirador solo contra dos espadas es que es imposible. Vale. Pues nada. Ahora vamos a coger... Va, con Chiwaka. Y ahora sí es la decisiva, eh. Como nos ganen, han ganado la partida, eh. Ahora os voy a enseñar la granada, esta cosa os he dicho. Que es la de la izquierda, que es la granada de choque. Que esto va a ir de coña. Lo bueno de estos disparos es que no se los pueden parar. O sea, les dan igual. Entonces hay que aprovechar. Dios, Boba Fett, no. Ya tenemos problemas. Lo importante va a salir cargarse... Bueno... Nos podemos cargar con Deducu y nos metemos dentro. Porque aquí Boba Fett dentro no sirve para nada. Boba Fett, chicos y chicas, es para espacios abiertos. Grandes. Como por ejemplo, Kashyyyk. Por ejemplo, el palacio de Jabba ni se os ocurra porque es una tontería. No sirve para nada. Porque al Boba Fett lo arrinconas y se acabó. Ya no existe. ¿Qué opinas, Chewbacca? Tú me harías cosas peores. Yo soy, Striven. ¿Qué opinas, Chewbacca? ¿Qué opinas, Chewbacca? Tú me harías cosas peores. ¿Qué opinas, Chewbacca? Es que no lo veo. Es que no lo veo. Es que no lo veo. Vale, está aquí arriba. Y den muchísimo cuidado porque nos puede reventar. Vale, por adentro. Está tocado, está tocado. Vale. Rey. Vamos. No, no, no. No, no. No fastidies. ¿Que le salva la mochila o no? No. Perfecto. Muy buena, Rey Chewbacca. Perfecto. ¿Hemos ganado otra vez? ¿Ya hemos quedado en el primer puesto? Mira, también. Pero como el otro tiene más puntos, saldrá él. Entonces, bueno. No pasa nada. Pero hemos ganado dos partidas seguidas en enfrentamiento entre héroes. Ni tan malo. Al final Boba Fett no se ha salido con la suya. Toma. A ver cuántos créditos hemos ganado. Vale. Esto es la experiencia. A mí lo que me interesa es los créditos. Vale. 390 créditos ni tan mal de desafíos. Alguno de Chewbacca. Mira, casi. Chewbacca experto, casi. Y la clasificación. Y ahora, chicos y chicas, vamos a salir. Porque vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo modo de juego que os estoy enseñando. Apoyad el vídeo con un like. Y si no estáis suscritos al canal y quieres ver más contenido como este, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.